Sin duda, una de las noticias que más espacio ha estado ocupando en los informativos y en los medios escritos y digitales, al margen del coronavirus que ha sido la presunta corrupción del rey emérito Juan Carlos y los 65 millones de euros cobrados en comisiones de Arabia Saudí, la ocultación de los mismos en paraísos fiscales, el dinero puesto a disposición de Corina Larsen procedentes de la disolución de la Fundación Lukum. Unas informaciones que han ido ampliándose con el paso de las semanas y que se acaban de enriquecer con otro presunto pago del emérito a una de sus amigas especiales. Concretamente, a Marta Gallá con la que todavía mantiene buena relación. De hecho, contaba Jaime Peñafiel que era una de las pocas personas con las que el exjefe de Estado mantenía conversaciones telemáticas durante el confinamiento. Y se conoce que incluso había compartido mesa con la infanta ni de sus encuentros, ni de lo que se hablaba en ellos ni de lo que te contamos a continuación. Según recoge un documento datado en noviembre de 2011 y publicado por Voz Populi, poco antes de que saliera a la luz el caso Noos en el que estaba implicado Iñaki Urdangarín, Juan Carlos habría entregado 1 millón de euros a Gaya, Arturo Fasana mediante procedentes de la Fundación Lukum. Y ojo, porque había previsto un segundo pago de otro millón. El documento lo redactó Fasana, presidente de Lukum por aquel entonces. He tenido numerosos encuentros con el cliente de la cuenta mencionada, el cual me ha trasladado su preocupación sobre una amiga suya. Me dice que la conoce desde hace más de 25 años, la cual reside en la actualidad en Suiza. Esta persona tiene pocos recursos financieros y no muchos ingresos debido a su edad menos 68 años. Él desea por tanto asegurarle un nivel de vida decente y ayudarla financieramente, añadía. Marta le habría explicado sus problemas a Juan Carlos en una comida informal, y éste no dudó en ayudarla. Un encuentro que por lo que se ve terminó con una cuenta escandalosa. Y no por lo que costó el menú. Para asegurar su tren de vida durante los próximos años, él desea hacerle un regalo de 2 millones de euros y que el primer millón sea este año, sigue el documento. Y añadía, el siguiente pago se hará en el transcurso de 2012. No obstante, este segundo millón nunca llegó. El motivo es que los fondos de la Fundación ya estaban controlados por Corina. En julio de 2012 se disolvió la sociedad y fue cuando los 65 millones de euros ocultos fueron entregados a Corina, que no dio ni un duro agallar. Me ha pedido expresamente... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.